¡Hola amigos! ¿Cómo están? Me llamo Omar y estoy Shibits. En esta ocasión vamos a ver el gameplay de un juego que se llama Rolling Gunner. No sé por qué está todo en Hapo, pero está en Hapo. Así que nos vamos a evitar eso, porque no entendemos ni madre. Así que estamos con Rolling Gunner. Así que vamos allá amigos. Hay que empezar el juego. Casual Mode, Original Mode y Expert Mode. Y no entiendo ni madres, así que vamos a jugar en Original Mode. Elegimos con la nave. La roja, la roja. Tan raro los controles, banda. Vamos allá. Al infinito y más allá, perros. Ay, ¿qué es esa chingadera? Así que, ay. Ok, ya empezamos. Avísenme. Amigos, esto va a ser un gameplay, ¿ok? Va a ser a ver hasta dónde llego, porque ni siquiera soy fan de los shooters. Me interesan como juegos normales y ya. No estoy... No estoy interesado en ser la mega verga jugando shooters. menos de los que son... ...Hell Bullet. Y menos los que son... O Bullet Hell. Shooters. Pero... Hay personas que... ...que no conocen el juego. así que esto va a ser una forma de que de darles a conocer este título amigos y a lo mejor ustedes si les gustan los los shooters y si les gustan pues ahí aquí están viendo este juegazo ya saben si quieren ver un profesional jugando busquen youtube y vean a su chino favorito yo no soy chino ayer el juego es el juego es este misericordioso porque hay unas en donde donde me dio un paso así que yo creo que si me hubiera pegado y no me contó como como golpe el perro el perro si te quería ver maldito bastardo ¡Puaaa! ¡Ay! ¡Mision complete! Esa es la puntuación, no me dieron nada de la grandota, pero... ¡Mamenla! Así que vamos a la segunda misión, perros. ¡Uff! ¡Ah, sí, bastardos! ¡Ay, perros! ¡Ah, sí, maldito bastardos! ¡Ey! ¡Hay muchas balas! ¡Ah, sí, maldito bastardos! ¡Ah, sí, maldito! ¡Ah, sí, maldito! ¡Ah, sí, maldito! ¡Se la amamá! ¡Ay! ¡Muere, perro! ¡Muere! ¡Ah, sí, maldito! ¡Ah, sí, maldito! ¡Muere! ¡Feliz! ¡Bien! ¡Se lo escargó la riata! ¡Piches marcianitos! ¡Feliz! ¡Tranquilo, güey! ¡Tranquilo, güey! ¡A huevo, perros! No mames, mis bombas si están bien overpowered Vean Lo fije mis perras ¿Todo me queda una bomba o que verga? A mi no comprende Una bomba Mueran perros, mueran Bien, segundo enemigo Wanda Que no tengo bombas Nooo Ay, ay, ay Ay, ay, jajaja Jajaja, maldito Las bombas de una vez Todas las bombas de una vez Todas las bombas, nos queda una Vamos Nos quedaba, ya no hay bombas Ya no hay Pero me imagino que le causamos un daño Tremendamente A huevo No hay No hay No hay Las explosiones bien chingonas Jajaja Misión completa Misión completa Ok Nice Nice Y nice Ah Perros Ok, miren que cagado Bueno amigos Eso fue todo Del gameplay Me llamo Omar Denle like Suscríbanse Y esto es G-Bits Y esto es G-Bits Si Es G-Bits Y Y Y Y Y